Yo he visto a más grande que haya ser el más pequeño Concias que no duelen y a vista de que hacen daño Primo, todo se aprende con los años Yo sé que difícil hacer realidad tu sueño Y nunca he tenido dueño de este terro callejero Solo tenía problema, no tenía consejero Pero, y ese ha sido su consuelo Abrazar la cabeza y siempre mirando pa'l cielo Abrazar la cabeza, sube la mirada Que tu vida no lo olvide Y que hay un teatro en la vida que no puedes aguantar Te lo digo, que me he criado con mucho tormento Respirando lo pequeña el dolor y el sufrimiento Que carita de pena se me tuvo que poner el día Que supe que nunca iba a volver, te lo digo Que el peor dolor del mundo es perder a un ser querido Yo he visto a más grande que haya ser el más pequeño Concias que no duelen y a vista de que hacen daño Primo, todo se aprende con los años Yo sé que difícil hacer realidad tu sueño Y nunca he tenido dueño de este terro callejero Solo tenía problema, no tenía consejero Pero, y ese ha sido su consuelo Abrazar la cabeza y siempre mirando pa'l cielo Que todo pasa siempre por una razón Y que me duele ya hasta el alma de las ojas que me han dado Te lo digo, y así siguen pasando los años Son pocos momentos buenos y demasiado momentos malos Y aprende la lección que la vida a mí me ha dado Será fácil para ti que yo estoy contigo a tu lado, mi niño Yo he visto a más grande que haya ser el más pequeño Concias que no duelen y a vista de que hacen daño Primo, todo se aprende con los años Yo sé que difícil hacer realidad tu sueño Y nunca he tenido dueño de este terro callejero Solo tenía problema, no tenía consejero Pero, y ese ha sido su consuelo Abrazar la cabeza y siempre mirando pa'l cielo Que siempre mirando pa'l cielo Que tú que mira, tú que mira, mira pa'l cielo Yo, yo, yo ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos por agua! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ex 있습니다, Farrouk! Farrouk! ¡Farrouk! ¡Farrouk! ¡Jaruc! ¡Cobra, Jaret! ¡Cobra! ¡Shh! ¡Aquí! Ya han cogido otro ¡Aquí! ¡No, se sienta, chido, dos! ¡Aquí, ¡Cobra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Ey! ¡Túsiad! 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 ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Dardo! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Muy bien, Dardo! ¡Muy bien! ¡Vale, suelta! ¡Muy bien! ¡Anda por otro! ¡Ay, vale! No quería tirar. No he visto color. ¡Venga! ¡Ven aquí! ¡Ven! 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 ¡Muy bien! ¡Eso es la blanca! ¡Ven! 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 Mira, está de mal atir la perra ahí, la cachorra, la ha cogido, ¿eh? Mira, 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 mira Muy bien, muy bien, sí señora muñeca, muy bien perrica, muy bien perrica, muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Mirá que poco!